Luis Fernando Tena, técnico de Cruz Azul, se dijo contento por la goleada sobre América, sobre todo porque es una alegría que le debían a la afición celeste. Lo más importante para nosotros es la alegría de nuestra gente, sí creo que es algo que le debíamos en todo este torneo, darle una satisfacción. Sabíamos que nosotros necesitábamos los puntos, sabíamos que la fortaleza del rival, es un rival que con toda justicia creo que es el líder de la competencia y gracias a Dios hoy pudimos hacer un gran partido en todos los sentidos y poderle ganar a un equipo de la categoría de la América. Sabemos que todavía estamos a media tabla y que nos falta mucho y que nos toca jugar ahora después de la fecha FIFA cinco partidos que van a ser muy intensos y muy difíciles, en eso tenemos que pensar para poder calificar. Favón es un jugador 100% profesional, con entrega toda lucha, que como todos tiene buenas rachas y otras no tanto. Hoy fue un gran partido también en Tijuana y también en los ocho días, o sea va retomando su nivel, eso es importantísimo para nosotros, no solo por los goles que sabemos que no es un goleador nato, pero realmente ayuda mucho a los que vienen de atrás y abre muchos huevos para los que llegan de atrás, como fue el torneo anterior. Tena apuntó que la decisión de dejar a Marco Fabián en la banca fue simplemente técnica y descartó que tenga alguna lesión para ir con la selección mexicana de fútbol. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Manuel Terán en línea, con Mediotiempo.com.